Esta fue la primera reacción del presidente Donald Trump a la amenaza del régimen de Corea del Norte de suspender el encuentro del 12 de junio entre el mandatario estadounidense y Kim Jong-un. No hemos recibido ninguna notificación, veremos qué pasa. Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se había referido así al incidente. El presidente está muy acostumbrado y listo para sostener negociaciones difíciles, y si se quieren reunir, estaremos listos. Y si no, eso también estará bien. Si ese fuera el caso, continuaríamos con una campaña de máxima presión. Las declaraciones se dieron luego de que la televisora estatal de Corea del Norte reiteró sus motivos para suspender las conversaciones de alto nivel con Seúl, que estaban programadas para hoy, y de paso diera a entender que la cumbre con Donald Trump estaría en peligro. Las autoridades surcoreanas y Estados Unidos empezaron ejercicios militares contra Corea del Norte. Reaccionaron así, de forma maleducada y con malévola provocación a todos los esfuerzos enfocados a la paz y las buenas intenciones que han demostrado los norcoreanos. El Departamento de Estado defendió la ejecución de los ejercicios militares conjuntos. Lo propio hizo Japón. Es uno de los más importantes pilares de disuasión, así como lo son los ejercicios conjuntos entre Japón y Estados Unidos, y la seguridad y la cooperación comercial entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. El incidente concentra la atención mundial y, según el analista Yang Mujin, hay una salida sin amenazar la realización de la cumbre de Singapur el 12 de junio. Estados Unidos necesita persuadir a Corea del Norte con el mensaje de que la desnuclearización no es un prerequisito, sino que puede ir de la mano con la seguridad del régimen. Pero hasta el momento, el presidente Trump ha dejado en claro que no aceptará más que la completa desnuclearización. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.